En el periodo que cubre este informe, el Instituto Kassler se dedicó a buscar testigos que pudieran explicar la responsabilidad de los altos responsables en la cadena de mando. Entrevistamos oficiales y reoficiales de la Fuerza Armada Nacional, del DGCIN, del SEBIN y funcionarios públicos que estuvieron en altos cargos en el gobierno. Toda la cúpula militar y civil son conocedores de la planificación, inducción y comisión de los crímenes denunciados en la Corte Penal Internacional y además obtuvimos información sobre cómo funcionarios y oficiales tienen línea directa con Nicolás Maduro para la aprobación de actuaciones y procedimientos falsos de persecución sistemática contra opositores civiles y militares. Directores, subdirectores, jefes de investigación tienen línea directa con el director del DGCIN y además tienen línea directa con el comandante jefe de la Fuerza Armada que es Nicolás Maduro. Los torturadores tienen licencia para torturar desde el mismo ejecutivo. Nuestro balance general, el Instituto Carlos recibió en el período comprendido entre enero del 2021 y enero del 2022 18 nuevas incidencias con al menos 55 personas que fueron víctimas de detenciones arbitrarias, desaparición forzada temporal, torturas físicas y psicológicas blancas, torturas crueles, tratos crueles humanos y degradantes y por lo menos una o varias de ellas nos dieron su testimonio. 32 eran civiles, 23 eran militares, de los cuales 43 son hombres, 10 mujeres y 2 menores de edad. Las edades oxidaban entre los 13 años y los 70 años. Incluyeron a personas buscadas directamente por el régimen o familiares que fueron secuestrados por los organismos de inteligencia y sometidos a torturas físicas y psicológicas para conseguir a la persona que estaban buscando. Los principales motivos acusatorios siguen siendo por supuesto en su mayoría conspiración, traición a la patria, rebelión, instigación a la rebelión y terrorismo. Dentro de los nuevos testimonios recibimos denuncias de nuevos métodos de tortura y aún más de cómo esos métodos de tortura son desarrollados para llevar a la víctima al dolor extremo que lleva a la persona al borde de la muerte pero que el entrenamiento que tienen los funcionarios para la aplicación de estos métodos hace que se conozca cuál es ese límite entre la vida y la muerte y cómo hacer para que las víctimas reaccionen y cómo proseguir con la tortura. En este periodo recibimos unas incidencias donde se involucra el régimen en intentos de asesinato de manifestantes y también conseguimos información sobre la muerte de 27 mineros, la ejecución de 27 mineros en tres periodos distintos ordenados directamente desde los altos funcionarios del Ejecutivo y perpetrados por funcionarios de la Fuerza Armada Nacional que han quedado impunes. Entre los nuevos métodos de tortura conseguimos azotes con cabilla, que son una barra de metal en las piernas, pies y zona lumbaria en las costillas, azotes con cable de electricidad en todas partes del cuerpo, sujetar a la víctima con una cable o soga a un árbol o a una viga de tobillos y toras hasta que se desmayan, sujetar a la víctima, sumergir a la víctima desnudo en pozos helados hasta que tiene síntomas de congelamiento, introducir una cuchara en la nariz y en el oído hasta que la persona sangra, usar sustancias irritantes aplicadas a la piel incluyendo heridas abiertas y sangranas que causan quemaduras y causan que se les descame la piel a las personas, inyecciones de sustancias desconocidas que provocan alucinaciones, alteraciones del ritmo cardíaco, que son descritas por los propios funcionarios de GECIM como que alteran el sistema nervioso y hacen que las víctimas deliren hasta conseguir los testimonios que los funcionarios necesitan. Pistolas dentro de la boca para accionarlas varias veces y hay una cosa que las víctimas nos han narrado como juegos de guerra y lo llaman juegos de guerra porque los funcionarios, además de que los ejecutan, no sé cómo decir otra palabra, que no se agozan con eso que están haciendo, se ríen, se burlan. Y estos juegos de guerra son, por ejemplo, simulacros de fusilamiento. Las víctimas son sometidos a distintas torturas en donde los arrodillan y simulan que los van a fusilar. Los arrastran atados de pies y manos como si fueran rehenes, encapuchados y desnudos por zonas bocosas o lugares inhóspitos arrodillados mientras permanecen esposados y encapuchados y además, por ejemplo, simulan ejecución jugando en la ruleta rusa. En la lámina 2 podemos ver los cuadros de los organismos de seguridad en este periodo del 2021-2022. Al menos 12 incidencias, 33 personas involucradas fueron torturadas por el DG-SIM. En al menos 13 fueron torturados por funcionarios del SEBIN. En 6 fueron sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y físicas psicológicas por funcionarios del 6 CPC. Hubo una incidencia por el FAES y en una por la policía de Enzoate. En la siguiente lámina, ustedes pueden ver un cuadro histórico sobre la actuación de los organismos de seguridad desde el 2013 al día de hoy. Y pueden ver cómo en las distintas facetas de las manifestaciones o cuando ellos necesitan ir por una persona en particular, actúan los cuerpos de seguridad en distintas formas. El cuadro general de las torturas. Al menos 18 personas fueron detenidas por... Perdón, en al menos 16 incidencias, las personas fueron detenidas por organismos de seguridad del DG-SIM y el SEBIN. Al menos 18 personas, que no son las víctimas, fueron secuestradas por los organismos de inteligencia para que las otras personas se entregaran. Entre ellas, padres, madres, abuelos, hermanos, primos, niños, vecinos, amigos, novias, han sido secuestrados por funcionarios del SEBIN y el DG-SIM tras las dadas a sus sedes policiales o a sitios clandestinos de tortura para torturar a los en su mayoría y conseguir de ellos el testimonio de dónde está la persona que están buscando. No importa la condición física ni la edad. La privación deliberada de medios de vida es una de las torturas que más afecta a lo largo del tiempo a las víctimas porque es la que incluso aplica el día a día contra las víctimas. La privación deliberada de medios de vida trata de víctimas que son sometidas a largo periodo de escasa alimentación o días continuos sin ningún tipo de alimentación y escasa hidratación. Varias víctimas apenas sobreviven con un poco menos de un vaso de agua al día. Algunas tuvieron oportunidad de hidratarse con agua del inodoro cuando le permitían ir al baño. Al menos tres víctimas recibieron alimentos con vidrios molidos. Oigan esto, comida con vidrios molidos. Y en tres incidencias las víctimas narraron cómo le daban comida descompuesta con insectos y gusanos que apartaban para alimentarse y que le producían por supuesto terribles dolores estomacales y pérdida de peso. Hay víctimas que han bajado hasta 30 y 40 kilos de peso desde que están detenidos. En cinco incidencias las víctimas tuvieron que comer como animales con lo poco que le tiraban al piso porque tenían las manos atadas hacia atrás, ¿verdad? Y entonces comían como si fueran animales del piso. La tortura de encapuchados y esposados. Por lo menos 14 incidencias. 25 personas fueron víctimas de esta tortura. Golpes y puntapiés. 15 incidencias. 31 personas recibieron este tipo de torturas con bates, con palos de madera, con barras de metal, con la culata de las armas, incluso con golpes que le daban los funcionarios directamente al rostro. Los azotes. En cinco incidencias las víctimas fueron azotadas en la espalda, piernas y pies con cables o látigo de goma, glúteos, piernas y pies. Al menos 16 personas fueron azotadas. Expuestos a temperaturas extremas. Al menos 10 incidencias las personas fueron sometidas a temperaturas extremas. Bien sea porque fueron continuamente bañadas con agua fría para no dejarlos dormir. Otras fueron encerradas en cuartos de tortura con muy baja temperatura. Y unos fueron encerrados en la tortura que llamamos la nevera, que la van a ver más adelante. Ahogamientos. Por lo menos en cuatro incidencias las personas fueron ahogadas con distintos métodos. En esta ocasión recaudamos el testimonio de dos víctimas que trataron de suicidarse por las torturas. Trataron de evitar que los siguieran torturando tratando de suicidarse. Ahora vamos a ver fracturas deliberadas. En tres incidencias las víctimas fueron golpeadas a tal punto que causaron en dos de ellas fisura del cráneo y en una víctima le fracturaron el esternón. Vamos a escuchar a Luis Lugo Calderón que nos cuenta cómo fue esto. Soy Alejandro Calderón, oficial retirado a la Fuerza de la Nostana. En el año 2014 fui detenido por parte de la de la División de Corte y Sanidad, la Igercín, en su sede principal en Bolivia y Interacto. Fue sometido a interrogatorios violentos por parte de sus funcionarios, específicamente a Belán Boller y Solvén de Calderón, quienes seguían instrucciones del coronel Guzmán Hernández Aquino, jefe de investigación especial de Igercín para ese momento, quien a su vez seguía hoy entre los generales Christopher Figuera e Iván Hernández Dada, subdirector y director del organismo de seguridad. En estos documentos de interrogatorios fui golpeado a múltipla ocasión y se me aplicó asfixia mecánica, con una bolsa a la cual le aplicaban insecticina de sol. Me posaron de brazos y quedaron unas cifras y me removieron el pantalón para quemarme las rodillas con un objeto metalicócalino. Luego de ellas, en los que ya las heridas habían cicatrizado un poco y los golpes no se notaron, fui liberado. Para en febrero del año 2015, se retenió nuevamente de manera arbitraria por parte del Servicio Ollobiano de la Intervención Nacional, el CIVI, el Estado de Aguas. Esta vez, las torturas se asentaron mal, fui hiljado de brazos y fui golpeado a múltipla ocasión con un objeto contundente de invierno, al punto de fracturar mi eterno. Se me hizo descarga eléctrica en las axilas y cuando me soltaron de los brazos de las cadenas, varios funcionarios comenzaron a patearme y a acertarme encima de mis testículos y de mis piernas, causando lesiones permanentes en ambas rodillas. En el año 2018, luego de que mi tribunal impusiera una condena injusta en mi contra, cumplí, gracias a las redenciones por trabajo y estudio, mi condena de manera completa. No obstante, mi cura maduro, el juzgado cabello, el banderón de salas, ordenaron nuevamente mi captura. No capturarme de manera inmediata, ellos capturaron a mi núcleo familiar directo. Capturaron a mis padres, mi novio, mi esposo, mi mamá y a mi abuelo. Los días después que me capturan a mí, los liberan y los hacen firmar una caución donde ellos no pueden dar ningún tipo de declaración o si no serían detenidos nuevamente. En el año 2019, descansando todo tipo de redención, cumplí cuatro años, nuevamente, seis días de imparición, el cual fue la condena impuesta por el tribunal militar. Sin embargo, no me liberaron hasta el año 2020, específicamente el 29 de noviembre del 2020, un año después. En este resumen de casi seis años, se me liberaron todos los derechos que a un ser humano se le puedan violar. Es lo que vive cada día el preso político venezolano junto a su familia. Nosotros lo llamamos simplemente por justicia. Ya... Luis Lugo Calderón, cuando me estaba dando su testimonio, él no lo dice ahí, por supuesto, porque, bueno, me imagino que le cuesta mucho conversar sobre eso. Cuando a él lo estaban torturando y le fracturaron el estornón, fue tal el sonido que se produjo que los propios torturadores, uno de ellos se quedó impresionado y le soltó una de las manos porque lo estaban torturando como si estuviera crucificado. Y él cae de un lado y los otros funcionarios lo siguieron pateando hasta que lo lograron levantar, a pesar de que le habían fracturado el estornón. Vamos a ver la lámina 6. Colgamientos. En al menos ocho incidencias, las víctimas fueron colgadas de una polea o barra. Encapuchados. Por lo menos 15 personas fueron colgadas además con las manos atadas hacia atrás. Es de más, eso quiere decir que les disloca los hombros. Apenas lo dejan tocar el piso con el dedo pulgar y hay por lo menos dos víctimas que nos dijeron que incluso ni siquiera tocaban el piso y lo dejaron así de forma indeterminada. En dos incidencias, las víctimas estuvieron encadenadas a una pared en posición de crucifixión mientras los torturaban y en los periodos de descanso los mojaban con agua fría para no dejarlos dormir. Las asfixias. Al menos 14 incidencias, las víctimas fueron asfixiadas con bolsas plásticas que contenían productos tóxicos como polvos de gases lacrimógenos, insecticidas y amoníacos. En al menos dos incidencias, las víctimas fueron asfixiadas como ustedes la ven ahí, boca abajo, atadas de pies y manos y con funcionarios encima de su espalda que provocaba que la víctima vomitara y además hiciera sus necesidades encima y se ahogara con su propio vómito. En la lámina 8, ustedes pueden ver la aplicación de electricidad. En por lo menos 10 incidencias, las víctimas fueron objeto de descargas eléctricas realizadas con cables y baterías de automóviles o con picanas eléctricas. Al menos 16 personas recibieron descargas eléctricas en varias partes del cuerpo, incluyendo los testículos, toras, debajo de las axilas, cuello, pecho y provocaron que las víctimas se desvanecieran. Un aspecto importante de las averiguaciones que hemos hecho este año y de los testimonios obtenidos son los nuevos lugares para encarcelar y torturar que hemos ido conociendo con el tiempo, lo cual sigue demostrando que la planificación de la represión sistemática en la tortura es básica. Es lo mejor que ellos tienen para castigar a los oponentes o para conseguir testimonios falsos. En este periodo descubrimos más de un centro clandestino y nuevos centros de tortura. Y yo les quiero mostrar la mariposa. La mariposa y sus estaciones de tortura. Ahí lo ven en Google están fuera de Fuertetuna, en las cercanías de Fuertetuna pero fuera de Fuertetuna en Caracas y tiene una historia macabra. Civiles y militares han sido detenidos y llevados a este lugar para someterlos a las peores torturas que ustedes puedan imaginar. Aquí torturaron al capitán Acosta Arevalo quien murió a los pies del juez seis días después de ser torturado en esta finca. Varios de funcionarios del DGCIN en el exilio nos contaron lo siguiente. A las víctimas se llevan amarradas y encapuchadas y desnudas por zonas boscosas y en el trayecto sufren rasguños cortadas de las ramas de los árboles y los que van pisando. Incluso los empujan para que caigan algunos metros en algunos barrancos. Los amarran de los árboles los arrodillan semejando que los van a fusilar juegan con ellos a la ruleta rusa los sumergen en pozos fangosos en el bosque el tiempo necesario para que salgan con síntomas de congelamiento. En las distintas casetas que tiene esta finca que ustedes ven ahí hay objetos para torturar como poleas cadenas láticos cabillas tablas de madera bates de beijo cables de electricidad baterías de auto etcétera para justamente torturar a estas personas. Ustedes van a ver un video que recibimos de un funcionario de inteligencia que afirma que este lugar lo que ustedes van a ver ahora es justamente esa finca donde el jefe del DAE de la División de Asuntos Especiales del DGC el Teniente Coronel Gran Cuartiaga dirige esta división y lleva a cuerpos élite para entrenar en esta finca. Uno de los señalados como los torturadores del Capitán Acosta Arevalo es justamente el Teniente Coronel Gran Cuartiaga. Según este oficial en ese lugar torturaron al Capitán Acosta Arevalo casi hasta la muerte porque murió el día siguiente. Otra de las de las celdas que el DAE se ha creado para torturar a las personas estas que ustedes ven aquí que como ven en una oficina del DAE en el edificio del Dejecín en Caracas que es una oficina donde hay sofá televisión cafetera pero que esa celdita que mide apenas un metro cinco por dos está dentro de ese lugar es decir en ese lugar torturan a las personas en presencia de los demás funcionarios como si fuera un foro romano para verlos como los torturan. Los esposan durante días los torturan guinándolos de una polea que tienen en el techo los golpean los electrocutan y reciben las peores torturas psicológicas no les permiten así hacen no les permiten ir al baño por lo tanto pasan días haciéndose sus necesidades encima los asfixian etcétera etcétera ¿no? Todo esto mientras los demás hacen vida social en dicho cuarto así es maquiavélico ¿no? La nevera que es la siguiente tortura la siguiente forma de torturar es un cuarto cava que mide dos por dos aproximadamente que también está en las oficinas del DAE cerca de los dormitorios y los funcionarios del DGC nos lo han descrito que varias víctimas han estado en esta nevera los meten por días o por horas hasta su congelamiento e incluso se meten adentro para golpearlos dentro de la nevera luego hay uno que se llama los locutorios que son puerticos pequeños en el DGC donde también los torturan en la lámina siguiente podemos ver vamos a hablar de los patrones de los patrones que hemos conseguido para hacer responsables a la cadena de mando actual de todos estos hechos que ustedes han visto patrones de planificación de la retención quisimos ejemplarizar en estos patrones como utilizan a ciertos altos responsables para asegurar la represión y control utilización de funcionarios leales estos oficiales y funcionarios tienen licencia para secuestrar torturar y matar a quienes disienten o a quienes no acepten ser extorsionados a quienes les estorba dentro de la policía de control social y territorial ellos tienen licencia para matar son aquellos leales de comprobada maldad y dispuestos a todo los nombres que nos dieron recurrentemente una y otra vez las víctimas en este periodo de tiempo de este informe son el coronel Franco Quintero el teniente coronel Alexander Gran Cuartiaga el comisario José Miguel Domínguez el capitán de Fragata Balangola el capitán Néstor Blanco Hurtado el capitán Jonathan Becerra el capitán Jesús Cárdenas y el primer teniente Moisés Saúl Méndez ellos fueron señalados por las propias víctimas como sus torturadores para el Instituto Casa además los testigos señalaron a estas personas como los responsables de falsificación de expedientes al general Franco Quintero al general Carlos Terán Hurtado al coronel Janover Guerrero al coronel Brito Hernández al capitán Néstor Blanco Hurtado al teniente Abel Angola y además dicen que han intervenido directamente los fiscales del ministerio público y entre ellos nombran a Farid Mora y Dinora Bustamante un oficial de inteligencia describe por ejemplo algunas de las actividades del teniente coronel Gran Cuartiaga la siguiente lámina por favor este oficial que ustedes ven aquí que es el que se lleva a este grupo élite para entrenar en la finca anterior y a ustedes lo ven ahí en sus distintas etapas pintado el pelo de blanco vestido de civil con el pelo largo con el pelo corto es porque él se disfraza según la ocasión y además se pone de civil para infiltrarse dentro de la gente este oficial de inteligencia ex oficial de inteligencia nos narró lo siguiente este oficial ha creado una especie de marca corporativa que ha aparecido hasta en productos derivados del café y ron resulta que este torturador tiene una fábrica de ron y chocolate él creó además unos anillos con esas máscaras que circulan por las redes que cargan sus funcionarios que conforman un grupo selecto y que parece más bien una secta satánica Gran Cuartiaga utiliza centros de entrenamiento como el de la mariposa una de las sedes del DGCIN donde se cometen las peores torturas contra militares y civiles detenidos antes de presentarlo en tribunales donde practican estos oficiales funcionarios y amigos personales con armas novedosas más bien parece un club de amigos lo que tiene esta persona en el grupo DAE para la represión y siempre listos a obedecer esos son los oficiales de los cuales depende el régimen para reprimir y para torturar a las personas luego viene la responsabilidad directa de los altos responsables varios funcionarios nos informaron como al menos una vez al mes o dependiendo de las circunstancias en los periodos conformados entre el 2014 y el 2020 se reunieron y escuchen bien esto se reunieron en las oficinas del DGCIN una vez al mes al menos los directores de la división contra inteligencia del DGCIN en la sede se reunieron el presidente del Tribunal Supremo de Justicia el fiscal general de la República el ministro de la defensa el ministro de justicia el director del FAE el director del SEBIN y todos aquellos invitados que dadas las circunstancias ellos necesitaban en esas reuniones es decir todo el alto mando de los organismos de inteligencia del sistema de justicia y del sistema represivo se reunían en las oficinas del DGCIN al menos una vez al mes en dichas reuniones se conocían las novedades sobre la labor de contra inteligencia se ponían los nombres de quienes estaban siendo objeto de seguimiento como posibles conspiradores o activistas que enfrentaban las manifestaciones las posibles elaboraciones de forjamientos de expedientes para implicar o neutralizar acciones de oposición y procedimientos a efectuarse al respecto la situación país y el malestar social y la situación de los presos políticos desde Vladimir Padrino en adelante conocían todo lo que estaba sucediendo en esa dirección de inteligencia todo lo que se estaba haciendo así como lo que sucedía con los presos políticos que estaban en el mismo edificio enterrados en celdas ubicadas en los tres sótanos el Ministerio Público además es muy importante esto mantiene una oficina en dicho organismo con una oficina con fiscales asignados según testigos que además han presenciado las torturas y son nombrados constantemente por las víctimas no hay forma de que el Ministerio Público en la cabeza de Tarek William Saad no sepa lo que sucedía en ese edificio que ahora trata de disimular creyendo que la gente se come el cuento de que no sabía nada no hay forma de que se lleven presos y esto me lo dijo un general activo no hay forma de que se lleven presos a generales coroneles comandantes de rango con mando de tropa sin que el alto mando militar y el Presidente de la República lo sepa cualquier procedimiento donde generales coroneles y comandantes van a ser detenidos es notificado al Presidente de la República mientras estos altos mandos militares se reunían en esa sede en sus pies bajo sus pies torturaban a militares y civiles la línea directa con el Presidente es otro de los patrones ustedes ven ahí la línea directa con el Presidente en el DGCIN los procedimientos falsos y expedientes forjados están a cargo del director y los jefes de investigaciones y funcionarios y oficiales subalternos una vez que los tienen listos los funcionarios lo presentan al mayor Iván Hernández Dala al mayor general Iván Hernández Dala quien a su vez lo presenta a Nicolás Maduro uno de los testigos narró por ejemplo como el general Carlos Terán Hurtado jefe de investigaciones y una vez director del edificio sede que él tenía él decía que él tenía línea directa con Maduro porque Nicolás Maduro lo había puesto en ese cargo otro que decía lo mismo era el coronel Janover Guerrero quien además según testimonios comentaba que tenía excelentes relaciones con sus jefes en Cuba y en Venezuela según la ley venezolana y yo quiero que vean este cuadro el DGCIN es un órgano auxiliar que responde al Ministerio de la Defensa que a su vez responde al comandante en jefe de la Fuerza Armada Nicolás Maduro pero hay una relación directa como ustedes ven ahí entre el comandante en jefe Nicolás Maduro y el director de Contrainteligencia Militar que según el reglamento del DGCIN que rige a este organismo de inteligencia aprobado por Nicolás Maduro en el año 2015 el presidente designa directamente al director general de Contrainteligencia Militar por eso es que ustedes ven que la flecha que puede saltarse perfectamente al ministro de la defensa y responder directamente al presidente pero además de eso además de que Hernández Dala tiene nueve años al frente del DGCIN es el comandante de la Guardia de Honor Presidencial el cargo que ostenta actualmente los dos cargos que ostenta actualmente el jefe contrainteligencia militar son los dos cargos que le dan responden a Nicolás Maduro directamente y que además le dan la seguridad que necesita el mayor general Vladimir Padrino cumplió treinta años de servicio en el 2014 treinta años el tiempo reglamentario que manda la fuerza armada para ese cargo y aún al día de hoy sigue siendo ministro de la defensa lo cual demuestra la confianza que Nicolás Maduro ha puesto en este hombre en el periodo en el cual se han cometido los peores crímenes de lesa humanidad contra la población civil y militar de forma sistemática y donde la fuerza armada y el organismo de inteligencia han sido protagonistas la siguiente lámina es el SEBIN el SEBIN tiene una cadena de mando muy simple Nicolás Maduro como presidente de la república los distintos vicepresidentes de la república porque el SEBIN estaba adscrito a la vicepresidencia de la república hasta mayo del año pasado y convenientemente le devolvieron el SEBIN al ministerio de justicia por todo el procedimiento que se está ejecutando en la corte penal internacional pero todos los comandantes que han tenido el cargo en el SEBIN los comandantes que han pasado por el cargo de directores del SEBIN han respondido directamente a los vicepresidentes de la república que a su vez han respondido a Nicolás Maduro de tal manera que no hay forma de decirle a nadie que Nicolás Maduro no está totalmente implicado en la comisión de los crímenes de lesa humanidad porque funcionarios le responden directamente porque funcionarios lo llaman y le cuentan lo que está pasando y porque además todo el alto mando militar civil y todo el mando ejecutivo y judicial se reunían en las oficinas del SEBIN para planificar la represión la formación ideológica de los cubanos la implicación de los cubanos nosotros vamos a hablar poco en esta oportunidad sobre la implicación de los cubanos en este informe ¿por qué lo vamos a hacer? porque estamos redactando una denuncia a la Corte Penal Internacional sobre Cuba Cuba cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela Cuba totalmente implicada en la comisión de la tortura en la planificación de la represión en Venezuela y es una denuncia que vamos a introducir este año pero para hablar un poco sobre el tema de Cuba en el informe ustedes van a encontrar algunas declaraciones sobre la formación sobre la identificación de oficiales leales y la ejecución de la represión en la formación captación de funcionarios en las universidades en las academias militares desde el principio para formarlos para ideologizarlos formados en Cuba y formados en Venezuela ellos tienen décadas es decir tienen varias generaciones ya formadas por ellos en ideología y son los que hoy en día consideran leales para ejecutar ciertas funciones y ciertos trabajos en la identificación de estos oficiales no importa lo que importa es que sean leales lo que importa es que respondan al sistema cubano nos hablaron incluso los oficiales del manual de contrainteligencia militar que hemos obtenido para el acuerdo penal internacional ellos lo llaman la constitución imagínense el cuerpo de división de inteligencia lo llaman la constitución ideológica para la represión en ese manual ese manual lo está adaptado a las técnicas de represión y uno de los oficiales nos cuenta que los directores de GECI le decían que ese manual funcionaba porque los cubanos ya tenían 70 años en el poder ejerciendo la represión con ese manual que tomaran como ejemplo que de esa manera se podía mantener a Nicolás Maduro en el poder reprimiendo siguiendo los manuales de inteligencia de cómo torturar de cómo reprimir etcétera en la ejecución de la represión obtuvimos cuatro incidencias de cuatro víctimas torturadas por cubanos en Venezuela cuatro víctimas que fueron torturadas además que nos contaron cómo los cubanos se desesperaban cuando los oficiales venezolanos los estaban torturando y no tenían la confesión que los oficiales cubanos querían y que el régimen venezolano necesitaba entonces nos decían que apartaban a los oficiales que estaban torturando y asumían ellos mismos las torturas y que eran más crueles todavía que los propios funcionarios venezolanos recordemos que los cubanos tienen oficinas en la sede de contrainteligencia militar por lo menos hasta el año pasado porque quiero además decir que debido a la visita del fiscal Karim Khan de la Corte Penal Internacional y de la misión de Bachelet etcétera han modificado las celdas las han pintado les han echado pintura les han puesto la alfombra de bienvenidos ¿verdad? pero este continúan celdas clandestinas de torturas en dicho organismo ahora yo quisiera mostrar la última lámina él es Matthew John Heath él es un estadounidense que está preso en el de GECIM él fue capturado por la división de contrainteligencia militar fue torturado sometido a torturas como las que ustedes han escuchado aquí él fue por ejemplo el octrocutado le pusieron una alfombrilla de metal la mojaron y lo tiraron encima para electrocutarlo y lo están acusando de traición a la patria en un país que no es de él fue doblemente presentado porque cuando lo capturaron solamente tenía encima un teléfono digital un billete de 20 dólares y más nada y cuando lo llevaron a Caracas y se dieron cuenta que esas eran todas las pruebas para detenerlo lo devolvieron a Falcón y lo volvieron a presentar tiene doble presentación y en esa segunda presentación le sembraron las armas eso está todo debidamente documentado su caso está en pleno juicio él ha declarado y ha identificado a tres de sus torturadores que son funcionarios del DGCIN y al juez y al fiscal no le han quedado más remedio dado que ha sido público que pedir la investigación de esos funcionarios desde ese entonces funcionarios del DGCIN se están negando a presentarse en los tribunales porque no quieren que los sigan identificando yo le voy a dar la palabra a la madre de Matthew que nos acompaña hoy adelante Juan